Las personas que me llamaron la atención. Voy a admitir, creo que no lo había hecho antes. Miguel es uno de ellos. Ella tiene un papel de victimización en todo el tiempo. Tú sabes que jugando retos se desacualmente. ¿Tú crees que yo me ponía en esos planes de no? Es que nadie ha tenido la oportunidad de conocerme más a fondo. O sea, que tenés todavía dudas y demás. Tengo, sí tengo dudas. Yo sé que no es el momento. Porque por la actitud en la que vine hoy. Pero yo sí quería tener una conversación contigo. Cuando una persona tiene sentimientos por otra añejados, el hecho de intentarlo contigo para olvidar a esa persona o para limpiar ese pasado o para arrancar desde otro punto, es utilizarte. Este es el reto. Tienes que usarlo en todas las noches de gala, aquí hasta el final. Dijiste que con Miguel fue, o sea, que tuvo su oportunidad y ahora estás conociendo a Héctor y ahora que pasa. Gris me dice una cosa, pero hace otra. En estos momentos me siento como, no es confundida, es como, como a veces cansado. Conócelo, siga adelante, pero lo único que te pido, deja de tirarme indirectas. Pero lo que le incomoda a él es que siempre literal le echan la mala a él. Pido disculpas si te incomodé, si te hice sentir mal, porque lo único que quiero es que tú te sientas bien. Me dije a mí que lo único que lo quiero es hacer incomodar, cuando lo único que he querido es hacerlo sentir bien, así que ya. Cuando habló Teodoro, la cosa se calentó, o sea, es lo que yo veo. La ganadora de Casa de las Chicas, la favorita elegida por el público, es... El ganador de Casa de los Hombres, el que tiene la oportunidad de ganar 2 mil dólares, un premio y obviamente la oportunidad de blindar su casa, es...